Saludos amigos de YouTube, continúa la ronda 2 del campeonato de España 2021 y ahora toca el turno de ver la partida del gran maestro Pepe Cuenca el mejor comentarista de ajedrez en español de acuerdo a la mayoría de la comunidad de hispanohablantes y en esta partida se enfrentaba a Carlos Álvarez jugador de 2.200 de Lofide Pepe Cuenca de Blancas Álvarez de Negras el mismo de juego es 90 más 30 y vamos a ver que paso abre con D4 aquí Pepe, caballo F6, C4, E6 y G3 opta por la apertura catalana aquí Pepe Cuenca D5 y caballo F3 al fil B4 este hack es muy molesto para el blanco ya que cualquier jugada de bloqueo conlleva un problema por ejemplo que pase caballo C3 la idea es jugar con enroque y tras algo normal como al fil G2 con men en C4 es interesante aquí por ejemplo supongamos que el blanco se enroca sería caballo C6 manteniendo una presión molesta contra D4 por lo que el caballo de F3 se encuentra atado a la defensa de ese peón en D4 y el blanco tendría lo tendría bastante complicado para recuperar ese peón en C4 que ha sacrificado bueno en caso de tras al fil B4 en caso de que tape de caballo en D2 seguiría D por C4 por ejemplo al fil G2 y aquí el negro puede jugar con B5 manteniendo ese peón extra supongamos que el blanco hace caballo de 5 que parece que es un problema porque se abre la gran diagonal y parece que esa torre en A8 va a sufrir bastante además C6 no se puede jugar por caballo por C6 pero aquí el negro tiene la fuerte jugada caballo de 5 bloqueando la diagonal y manteniendo ese peón de ventaja en la partida tras al fil B4 Pepe Cuenca tapó de al fil que es la mejor jugada pero el problema es que el al fil en D2 está mal colocado le quita la casilla en D2 a ese caballo de B1 normalmente en la catalana es por donde se desarrolla este caballo de B1 para mantener ese peón en C4 bien defendido ya preparándose para recapturar seguramente este al fil de D2 tendrá que moverse otra vez en algún momento juega al fil D6 una vez que el al fil ha dado el hack en B4 y ha cumplido su trabajo por lo que regresa no tendría ningún sentido cambiar en D2 acelerando el desarrollo del blanco lo que busca el negro es desubicar simplemente este al fil de C1 obligándolo a ir a D2 caballo C3 en Roque al fil G5 y ahí ven que otra vez se tuvo que mover ese al fil al fil E7 desclavando y al fil G2 caballo de D7 todo normal de momento y aquí Pepe Cuenca debe haber jugado con Dama D3 preparándose para contra D por C4 ya puede simplemente recapturar ya no se tiene que preocupar por perder ese peón por ejemplo aquí el negro puede jugar con H6 al fil F4 para mantener más piezas sobre el tablero C6 formando un triángulo bastante sólido ahí en el centro en Roque B6 para sacar el al fil por B7 también puede salir por A6 y E4 ahí expandiéndose fuertemente en el centro al fil A6 que parece que hay presión ahí sobre ese peón en C4 pero después de B3 el blanco tiene una imponente presencia central tras caballo de D7 en la entrevista por ahí que le hizo el Divis a Pepe Cuenca tras caballo de D7 dijo que no se acordaba muy bien de la teoría y tenía miedo de que su oponente le iba a tener una preparación teórica ahí muy fuerte y prácticamente no sabía cuál era la mejor jugada aquí en la posición no se acordaba de la teoría muy bien y decidió comer en D5 E por D5 el problema de esta captura en D5 es que después de que el negro juegue con C6 el al fil de G2 queda mal colocado y seguramente permanecerá pasivo por el resto de la partida ya que choca contra un mono sólido de peones en el centro normalmente en este tipo de posiciones se considera que el negro está mejor en Roque de Pepe Cuenca C6 como les digo Dama C2 y caballo E4 buscando ahí los cambios la famosa depilación láser de Pepe Cuenca domicilio pero ahora se la aplican a él tras caballo E4 que pasa si come N4 aquí el blanco que vemos que en caso de alfil por caballo por G5 y ganas pieza así que el negro tendría que comer N4 y parece que el blanco gana peón aquí pero no puedes comer N4 ya que tras dama por E4 te dejas el alfil en G5 la mejor jugada que es alfil por E7 puede intermedio tocando la dama en D8 y tras dama por jugar con caballo D2 tocando ese peón en E4 el negro puede jugar con F5 y la posición sería más o menos igualada por ahí entonces caballo E4 Pepe Cuenca decidió jugar alfil C1 para mantener más piezas en el tablero e intentar por ahí un poco mareada su rival caballo por C3 aquí en esta posición que tras alfil C1 quizás pudo haber jugado con caballo de F6 para fortalecer el control de la casilla en E4 en algún momento este caballo desde E4 puede venir a D6 para apoyar el desarrollo del alfil por F5 y fortalecer muchísimo ese control sobre la casilla en E4 cuando el blanco comió en D5 la única ruptura central que le queda es E4 por lo que esta estrategia del negro es muy válida y bastante fuerte bueno pues aquí comió en C3 su rival siguió con la depilación láser pero el problema es que pues pierde un poco ahí de control y sobre todo le permite a Pepe Cuenca meter la excelente jugada aquí que hizo B por C3 de captura de Peon para tener la posibilidad de poder jugar con C4 crear más presión central y ahora si se va a hacer sentir mucho más la presencia del fuerte alfil catalán en G2 no metiendo ahora si mucha presión a través de esa gran diagonal una vez que se pueda volver a jugar con C4 voy a caballo B6 la idea de Álvarez pues es intentar bloquear ahí sobre la casilla en C4 no meter este caballo B6 pero el problema es que Pepe Cuenca simplemente la va a meter a 4 a 5 le va a echar el caballo de B6 y va a tener muchos problemas aquí el negro juega caballo de 2 fíjense como lo hace primero evita el salto del caballo a C4 también en algunas variantes puede apoyar el avance C4 y aquí juega G6 ya era para meter un alfil f5 no entiendo su idea por ahí pero era importante aquí jugar con torre 8 y contra a 4 meter a 5 evitando el a 5 del blanco por ejemplo en caso de que el blanco juegue con e4 sería D por e alfil por tocando el peón en h7 y h6 con una posición más o menos igualada el alfil el negro puede ir a e6 coordinando sobre la casilla en C4 bloqueando por ahí intentando ese bloqueo y el negro no debería tener muchos problemas tras caballo de 2 y g6 Pepe Cuenca hizo a 4 y ya se viene una a 5 el caballo va a tener que regresar a d7 desde donde va a bloquear el alfil de c8 que no va a poder salir así que mete alfil f5 aquí Álvarez pero buena jugada de Pepe Cuenca dama b3 tomando ventaja de la debilidad de la última jugada al desarrollar tu alfil a f5 pues ese peón en b7 ya no está defendido así que el caballo de b6 prácticamente está clavado juega dama d7 para defender el peón de esta forma pero ya era importante aquí jugar con a5 para evitar el a5 precisamente del blanco tras dama d7 le mete a5 Pepe Cuenca fuerte jugada ese caballo está obligado a irse a c8 una casilla bastante pasiva y va a ser difícil regresarlo al juego juega c4 aquí ya rompiendo en el centro y dxc4 de Álvarez que le permite a Pepe por ahí activar mucho más sus piezas tras dxc4 quizás puede haber jugado aquí tras c4 con alfil f6 incrementando la presión ahí sobre el punto en d4 pues en la partida de por c4 y caballo por c4 vemos que se activa ese caballo y además el alfil de c1 que había ido a g5 está listo para regresar al juego no puede venir a f4 puede venir a h6 juega alfil f6 aquí Álvarez y qué pasa si comen d4 me dirán ustedes se puede o no se puede comer este peón sigue alfil b2 por ejemplo la dama vuelve a b7 y tras a6 vemos que hay mucha presión se amenaza a por b7 metiendo un doble y sobre c8 sobre a8 en caso de la captura seguiría tor por a6 incrementando la presión sobre c6 y la posición del blanco es inmejorable o alfil f6 incrementando ahí la presión sobre d4 intentando comer de alfil y alfil h6 de pepe cuenca tocando la torre en f8 torre 8 tocando en e2 y aquí pepe cuenca tenía una metralleta espectacular un ratatatatata para ganar la partida tenía la fuerte jugada caballo e5 que ya ganaba por ejemplo supongamos que vemos que se toca en la dama en d7 se toca el pnf7 y supongamos que el negro come en E5 por ejemplo tras alfil por E5, D por E5 no se puede jugar torre por E5 sería un error ya que permite torre de 1 ahora esa dama tiene que estar manteniéndose manteniendo un ojo sobre esa casilla en D8 manteniendo esa casilla controlada para evitar el torre de 8 que sería prácticamente mate vemos que el alfil de H6 domina la casilla de escape así que dama E7 manteniendo todo controlado este bombazo, otra metralleta por ahí dama por B7 no puedes comer en B7 porque sigue mate en D8 así que tras D por E5 sin embargo aquí la mejor jugada del negro es A6 pero aquí el blanco puede jugar con torre de 1 tocando la dama, dama C7 y E6 un sacrificio brutal de peón para abrir la diagonal e intentar meter un mate por ahí en G7 por ejemplo tras alfil por E6 y dama B2 se amenaza mate en G7 la única forma de evitarlo es con F6 pero aquí el blanco simplemente puede comer en F6 y tiene una posición buenísima ya bueno pues porque este caballo no puede salir en caso de caballo D6 torre por desvías la dama de la defensa de la casilla en G7 y le pegas un mate por ahí tras caballo E5 la mejor jugada del negro es dama E7 pero aquí el blanco puede jugar con A6 digamos que de a poco se debilita la diagonal y ahora si ese alfil de G2 es brutal también vas a A por B7 metiendo un doble por ahí y en caso de B por A6 pues ya puedes comer en C6 así que aquí el negro tiene que comer en E5 D por E5 y jugar con caballo B6 intentando bloquear la columna D aquí el blanco tiene otra vez el sacrificio espectacular E6 con la misma idea que vimos en la otra variante alfil por dama B2 y por ejemplo tras F6 puedes jugar con torre C1 todavía no comer en B7 es mejor torre C1 para comer en B7 tras dama por meter un alfil por C6 por ejemplo torre C8 para evitar estos temas y A por B7 dama por B7 y dama por F6 otra vez con una brutal posición otra vez se amenazan algunas ideas de atracción con alfil por C6 para que la dama deje de defender la casilla en G7 y es una posición inmejorable para el blanco en la partida Pepe jugó con E3 que defiende el peón D2 y defiende el peón D4 es una jugada bastante humana bastante normal quizás algo omitió ahí en sus cálculos torre 7 digamos que este torre 7 le quita la casilla en E7 para activarse a ese caballo de C8 era muy importante ya meter un caballo de 7 aquí en esta posición tras E3 jugar con caballo de 7 por ejemplo tras algo como caballo de 5 con las mismas ideas que vimos antes ir alfil por D por E y alfil H3 fuerte jugada ahora en caso de alfil por dama por y sigues tocando alfil en H6 así que no le da tiempo al blanco de comer en B7 además estamos habilitando la casilla en F5 para ese caballo de 7 para desalojar al alfil de H6 en la partida jugó torre 7 aquí Carlos Álvarez y caballo de 5 ahora si le mete este bombazo Pepe Cuenca ahora si se da cuenta y vemos que se amenaza por ahí la dama en D7 alfil por E5 D por E5 y alfil E6 que le toca a la dama en B3 pero aquí simplemente le mete dama B4 y es que es muy difícil evitar la penetración de la dama a través de las casillas negras se viene un dama F4 se viene un dama F6 para meter un mate aquí en G7 además vemos que el caballo y la torre la torre de A8 no contribuyen para nada en la partida las dos piezas son en teoría piezas de menos tras dama B4 ya simplemente se rinde y por qué se rinde qué pasa por ejemplo si intenta algo como torre 8 para meter un dama E7 e intentar defender la posición de esta forma se iría dama F4 para meter dama F6 dama E7 intentando evitar estos temas y aquí alfil G5 echando la dama de ahí por ejemplo dama F8 y torre B1 sería muy fuerte amenazando a entrar en B7 por ejemplo supongamos que juega algo como B6 se iría alfil por C6 así que no se puede jugar con B6 qué pasa si torre B8 pues sigue alfil por C6 igualmente tomando ventaja de la clavada y ya ganando calidad no la torre no puede ir ni a E7 ni a E8 este alfil por C6 ya gana calidad y bueno amigos hasta aquí el video espero que les haya gustado dejen su like suscríbanse dejen sus comentarios compartan el video hasta la próxima dejen suscríbanse